Oye, ¿dónde están los alceros, alceros, alceros? ¡Pam, pam, 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 pam! Nos jodemos a la manchana, para que bailes todo el mundo, dice... ¡Ey! Con un bully a quien está cantando, que tiene unOUR y único demanded del poder önos el cargo latino, de arranque arreglando y hasta aledion los emirios 그렇지 lastrando Los niños en el distrito de Aguantaca Que siempre cantaban de chacla Con la música tocaba muchas fuerzas y no oportunidades Y se me dejó la palanca Pero siempre tengo esperanza Toda la cosa de mi mamá y de mi papá Haciendo lo que siempre me gustaba Me echó la bendición y que nunca pase nada Nos pegamos, nos pegamos Mira el mundo, nos trapeamos Y sobre todo mira que empezaba a entrar Una canción que se me dejó la palanca ¡Pero eso se me dejó la palanca! ¡Eba! Bajoconductores de Aguantaca ¿Vle? ¿Cómo escrevemos laada? ¿Vale? ¿Vale? ¡ sais de ella! ¿Vale? ¡Vale? ¿Vale? ¿Vale? Una�iaación ¡Aquí! ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Li! Ella lenta los zapatos, ella los areta, él me puso maquillaje con todo lo que le gusta bailar y usar la pachanga. El albico se desprende, ¿quién va? ¡Bam, bam! Cali en posadistas. ¡Mi señor! Para aprender a la gente con el poder de la pista. ¡Para la yesta! ¡Ay, ay, ay! Baila todo el guachito, hasta que a majestad. ¡Para la calle! ¡Señor! La lupa de semen, cali en todos los lugares. ¡Es así! ¡Bam, bam, bam! La lupa de la cannedna sus es un templo y expectativas también, ¡Fija! ¡Licmería! ¡Bam, bam, abastra! erna sus巴? ¡Fija! ¡Fija! ¡Иclusión! ¡Fija! ¡Gracias! ¡Gracias!